Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Ya extrañaba verlos a todos ustedes por aquí. Yo soy Aldi Bernal y en el día de hoy les traigo, Dios mío, señores, un video súper aclamado por la mayoría de mis seguidores de Instagram. Y no es nada más y nada menos que, como vieron en el título del video, me voy a probar todos los trajes que utilicé en el show en vivo del Miss Universo del 2018 cuando representé a mi país. Estoy muy nerviosa porque no tengo la menor idea de cómo me quedan hoy en día esos vestidos desde diciembre del 2018. No me los he puesto, no tengo la menor idea si me van a cerrar, si algo se rompió de aquí a este tiempo, no tengo la menor idea. Lo que sí estoy 100% segura es que no me van a quedar grandes ninguno de ellos. Espero ustedes serán los jueces si me quedan bien, si me veo bien aunque esté más gordita. Señores, déjenme saber en los comentarios todo y espero que este video les guste muchísimo. Otra cosa que quise recrear este video en todos los sentidos de la palabra, esta ropa que tengo ahora mismo fue exactamente la ropa que utilicé para irme a Tailandia, al Miss Universo. Y les voy a dejar la foto aquí. Esta es la foto la cual me tiré en el aeropuerto cuando ya me iba de mi país para Tailandia para la versión del 2018 del Miss Universo. Así que sin nada más que decir, vamos a probar el cambio número uno que fue la ropa de opening del Miss Universo. Señores, miren qué preciosidad. Estoy sorprendida porque me queda súper bien. Me queda como que me lo hicieron ahora mismo con el peso que yo tengo. Un vestido hermoso que me encanta. Miren su brillo, la calidad es excelente, me fascina. Bueno, lo que estuvimos viendo fue el vestido que utilicé en el Open y lo utilicé dos días, en la preliminar del Miss Universo y ya en el show en vivo. Con eso es que hacemos el baile al inicio del concurso. Un vestido muy, muy, muy lindo. Es de la marca Sherry Hill. Y de verdad, hasta hoy está súper intacto. Sus piedras, su color hermosísimo. Pesa un poquito, pero no tanto. Todo se puede aguantar y lo que queda de hermoso. Bueno, ustedes lo vieron. Hermosísimo. Lo modelé el día de la noche final, el día de la preliminar. Un vestido súper cómodo, súper elegante que se puede incluso usar en cualquier ocasión. Así que no sé, quizás lo use un día para una salida, para una actividad. Todavía no lo he hecho, pero posiblemente lo use porque es un vestido hermoso. Entonces, ahora vamos a probarme el traje de baño que utilicé en el Miss Universo. De verdad, señores, un traje de baño hermosísimo. No lo he vuelto a usar tampoco para ir a la playa ni a ninguna piscina, pero me encanta uno de los trajes de baños preferidos que he tenido. Así que, vamos a verlo. Y este es el traje de baño que utilicé para el Miss Universo. De verdad, que yo pensaba que me iba a ver como más gordita, pero aparentemente no tengo tantas libras de masa las que tenía ahí en el concurso. Un traje de baño espectacular con una tela increíble. Se apela tu cuerpo de una manera hermosísima. Este es el pareo que utilizamos todas las candidatas en el Miss Universo. Y la verdad que se ve hermosísimo. Tampoco lo he utilizado en la playa ni nada, pero sé que muy pronto lo voy a hacer porque este es un traje de baño espectacular. Es una pieza, pero hace parecer que son dos, que es un bikini y de verdad me encanta. Y ya vamos a ver el último vestuario. Este no lo vieron verdaderamente el día del Miss Universo. Lo vieron ya después cuando yo llegué a la República Dominicana y me hice una sesión de fotos con ese vestido porque no se presentó en la versión del 2018 del Miss Universo. Pero para los que no lo han visto por aquí, por esta vía, un vestido preciosísimo. Lo hizo Lionel Lirio, un diseñador dominicano al cual aprecio muchísimo. Eso sí, señores, Dios mío. Eso es un vestido que pesa como ustedes no se imaginan. De verdad, yo personalmente no puedo durar más de 30 minutos con ese vestido porque es horrible. Incluso, algo que les tengo que contar es que el día que me hice la sesión de fotos aquí en la República Dominicana con ese vestido, ustedes saben que en la sesión de esa foto uno tarda un poquito buscando la mejor toma, la mejor pose para poder publicar esa foto. Y ese día, señores, yo creo que yo no había comido, pero yo casi me desmayo. Yo me mareé. Tuvieron que bajarme el vestido, bajarme el zipper, buscarme agua y una galletita porque estaba grave. Y es por cómo te aprieta el vestido, número uno. Y número dos, lo pesado que es. Yo creo que pesa un poquito más que yo. De verdad, se los juro. Así que vamos a verlo ya. Ok, lo que están a punto de ver, señores, es producto de 10 horas de esfuerzo para poder subirme este vestido. Así que... ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado. De verdad que yo disfruté bastante probarme todos estos vestidos y ver y recordar esos lindos momentos que viví y que nunca olvidaré en el Miss Universo representando a mi bella República Dominicana. Coméntenme, señores, aquí abajito, cuál les pareció el mejor vestido, cuál piensan que me queda mejor, cuál usarían ustedes y además, díganme para qué ocasión incluso. Espero que se hayan divertido bastante. Coméntenme también, señores, qué tipos de video les gustaría ver aquí en mi canal. No olviden también seguirme en mis redes sociales, las cuales van a aparecer al final de este video y en la descripción del mismo. Y también, si tú que estás viendo este video no te has suscrito, no olvides suscribirte después de ver este video y activar la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando conmigo de todos estos videos que publico, los cuales lo hago solamente para ti. Así que, un beso y nos vemos el próximo martes. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!